Dame tus besos Ay, quiero tu aliento más Ya volé al cielo en tu piel Dame tus aguas ya Quiero volver a náufragar Y es que dame en el mar de tu piel Prisionero de tu amor Soy adicto a la pasión Y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel Un sonar y de placer Mi sirena del amor Y es que ya, ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí Hoy soy el esclavo de tu piel De tu piel De tu piel Y quiero tus mieles Ay, volverme a intoxicar Y es que ya provee Del veneno en tu piel Quiero entrar en ti Y quiero volverte a sentir Y es que ya, ya me rendí En el río de tu piel Prisionero de tu amor Soy adicto a la pasión Y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel Un sonar y de placer Mi sirena del amor Y es que ya, ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí Hoy soy el esclavo de tu piel De tu piel No, yo quiero más Es un vicio mortal Es un vicio mortal Prisionero de tu amor Soy adicto a la pasión Y ya no temo al dolor Prisionero de tu piel Un sonar y de placer Mi sirena del amor Y es que ya, ya renuncié Al control que tuve sobre mi ser Y es que ya, ya me rendí Hoy soy el esclavo de tu piel De tu piel Prisionero de tu piel Prisionero de tu piel Prisionero de tu piel Y es que ya, ya renuncié El esclavo de tu piel Y es que ya, ya renuncié El esclavo de tu piel